TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El gobernador de Boyacá, el ingeniero Carlos Andrés Amaya, entregó 520 uniformes a niños de las escuelas de formación del programa departamental para el desarrollo del ciclismo Boyacá en raza de campeones, en el transcurso de la válida 11 en el velódromo de Mitama. Allí estuvo el gerente Miguel Ángel Molina Sandoval y su equipo de trabajo de Indeportes Boyacá, acompañando al mandatario de los boyacenses. Los uniformes que vamos a entregar hoy corresponden a lo que se incluyó hasta diciembre del año pasado y la idea es que este año podamos fortalecer este programa de una manera importante, pero que ya no solamente sean uniformes, sino que podamos entregar otros implementos para la práctica del ciclismo por parte de los integrantes de las escuelas de ciclismo. Son en total 540 uniformes que van a beneficiar a los niños de las escuelas de formación. Los recursos forman parte de la estructura financiera del programa Boyacá, raza de campeones, en sus distintos programas, ocho en total, y que alcanzan una inversión o que están incluidos en una inversión de 3.250 salarios mínimos mensuales vigentes para atender todos los temas de infraestructura, de apoyo en implementación, de compra de uniformes, de participación en eventos. Entonces, todo se incluye dentro de este mismo concepto. Estos son detalles significativos para ellos. Yo recuerdo el día que Jorge Andrés en Suatá me dijo que un uniforme y ya, me dijo, gobernador, denme un uniforme y yo me encargo el resto. Y darles el uniforme hoy es cumplirles un sueño, pero sobre todo que tengan con qué seguir adelante. Es una motivación, una motivación para que ellos sigan adelante, pedaleando y cumpliendo y conquistando sus sueños. Impulsen a sus muchachos a conquistar sus sueños, dígale a sus hijos que se puede, que se puede salir adelante, llénelos de energía, de esperanza, en vez de andarle regañando, cómprenles una bicicleta y que si tienen mucha energía, póngalos a montar bicicleta, que hay muchos sueños por cumplir. Hay que creer en nuestros hijos, en nuestros muchachos, acá hay mucho talento. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social.